Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa mañana o esta tarde o esta noche, depende del momento que nos estás viendo, gloria es el nombre de Jesús. Hoy vengo a traerte una pequeña palabra poderosa que hemos estado leyendo ahora en la mañana, precisamente aquí mismo en el carro y se encuentra en primera de Pedro, capítulo uno, versículo tres. Mira esta poderosa palabra que quiero que hoy la tesore, que hoy obtengas esta palabra y la creas en realidad en tu vida. Amén. Dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo reinacer, escucha bien esto, para una esperanza viva, o sea que la esperanza de nosotros no está muerta. Amén. Por ahí hay personas que tienen esperanza en otras cosas que están muertas, pero la esperanza de nosotros, según nos está diciendo aquí Pablo, perdón, Pedro, según nos está diciendo aquí, es una esperanza que se encuentra viva. Gloria es el nombre de Jesús por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Está viva porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Si no hubiera resucitado, en vano sería este evangelio. Si no hubiera resucitado, en vano sería, amén, esta grande promesa que el Señor tiene para nosotros, que hoy es viva. Gloria es el nombre de Jesús. Para una herencia, dice el versículo cuatro, para una herencia incorruptible. Escucha gloria es el nombre de Jesús. Reservada en los cielos para vosotros. Mira la herencia que nosotros tenemos, que es una herencia que es incorruptible. Algo que no, no sé, no, no es corrupto. Amén. Algo que no, no le llega a la corrupción. Gloria es el nombre de Jesús. Incontaminada. No hay nada de contaminación en ella. Es una herencia sana. Es una herencia santa. Es una herencia sin mancha, inmaculada. Gloria es el nombre de Jesús. Inacesible. Perdón. Inacesible. Para qué? Que se encuentra reservada en los cielos para vosotros. Pero sigue diciendo la palabra es poderosa porque sigue diciendo en el versículo cinco, dice que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Amén. Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que soy guardada. Amén. Que sois guardados. Perdón. Por el poder de Dios mediante la fe. Tú eres guardado. Amén. Mediante el poder de Dios. Amén. Mediante la manifestación de Dios mediante la fe. Tú eres guardado. Amén. Para poder alcanzar todo esto que Dios ha predestinado para nosotros. Ha puesto ahí para que tú lo alcances. Está a tu alcance, pero tú tienes que creerlo. Sigue diciendo en el seis. En lo cual vosotros os alegráis. O sea, alegrémonos en esto. Gloria es el nombre de Jesús. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Escucha bien esto. Hay una grande bendición para cada uno de nosotros. Hay una grande bendición que Dios puso. Amén. Que no tiene límites para nosotros. Tiene vida porque Cristo por medio de su sacrificio le dio vida a esto que Dios ha predestinado o ha depositado para cada uno de nosotros. Pero mira lo que me está diciendo el apóstol Pedro en esta palabra. Me está diciendo. Amén. Eso está ahí. Pero sabes que tienes que alcanzarlo mediante la fe. Pero sabes una cosa que van a venir diversas pruebas. Amén. Aunque sea en un poco de tiempo vas a ser afligido. Amén. Vas a ser pasado por el desierto. Vas a ser quemado. Vas a ser echado en el oso, en el pozo de los leones. Pero sabes una cosa. Amén. Esto va a ser por un poco de tiempo. Según dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, está diciendo el apóstol. Si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Vamos a pasar por diversas pruebas. Vamos a ser afligidos. Vamos a ser pasado por el horno de fuego. Vamos a ser pasado por el desierto. Pero hay una esperanza para cada uno de nosotros. Aleluya. Después del desierto. La Biblia me dice, me enseña. Amén. Que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, lo hizo pasar por el desierto. Pero después del desierto, ¿qué es lo que había? Después del desierto, lo que había era la tierra prometida. Gloria es el nombre de Jesús. Así que es necesario que tengamos que pasar por diversas aflicciones y diversas pruebas porque vamos a alcanzar en su momento lo que Dios predestinó para cada uno de nosotros. Lo que Dios predestinó para cada uno de tu familia, de tus hijos, de toda tu familia, de toda tu iglesia. Dios ha predestinado. Amén. ¿Qué es lo que ha predestinado? Un cielo nuevo, una tierra nueva, calles de oro, mar de cristal. Amén. Y estaremos por toda la vida ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice el 7. Para que sometida aprueba vuestra fe. O sea, que vamos a ser probados. Amén. Vamos a ser probados. Y es necesario que seamos probados. Es necesario que pasemos por la prueba. Pero tenemos que ser probados. Nuestra fe tiene que ser probada. O sea, que es necesario que tú pases por el desierto. Es necesario que tú pases por la prueba. Estás pasando por pruebas hoy. Lo sabemos, pero es necesario. Glorios en nombre de Jesús. Gózate en esa prueba. Gózate en medio de esa aflicción. Amén. Tienes que gozarte. Porque el pa Pedro me está diciendo que es necesario que yo pase por esto. Porque sometida a vuestra prueba, mucho más precioso que el oro. Amén. Que el Señor le estima mucho más precioso que el oro. Glorios en nombre de Jesús. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro, que es lo más importante ahora mismo en este mundo. Amén. Es que todos se pelean por el oro. Que todos quieren oro. Amén. Es perecedero. Pero dice que se prueba con fuego. Porque cuando lo pasas por el fuego, de ahí salen los mejores, el mejor oro. Sacan las impurezas que hay y de ahí sale el mejor oro. Pero es pasado por el fuego. Así tiene que ser pasado por el fuego. Tú prueba. Así tienes que ser pasado tú por el fuego. Amén. Aunque tú veas que vas, aleluya, muriendo en el camino, muriendo sin fuerza, sin nada, sigue luchando. Dios nos da pruebas que uno no pueda llevar. Sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Vamos a pasar por el fuego, vamos a pasar por los momentos difíciles más grandes que tú puedas imaginarte. Amén. Pero sabes una cosa. Cuando tú pasas por ese fuego, cuando tú pasas por esa aflicción, cuando pasas, aleluya, por todo esto que el Señor nos está diciendo, aleluya, tienes que estar pendiente y ponerte en tu mente, aleluya, que es porque vamos a alcanzar algo incorruptible. Es porque vamos a alcanzar, aleluya, algo incontaminado. Gloria es el nombre de Jesús. Vamos a llegar al reino de los cielos. Y la Biblia dice que allí nada ocurre, nada impuro llega al reino de los cielos. Así que, hermano y amigo que me estás escuchando, esta palabra cógela para ti. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Léelo. Gloria es el nombre de Jesús para que tú veas como Dios, aleluya, tienes grandes cosas para contigo. Para que tú veas como Dios, aleluya, hace grandes cosas en tu casa. Hace grandes cosas en tu ministerio, pero tienes que pasar por el fuego. Tienes que pasar por la prueba. Tienes que pasar, aleluya, como decimos nosotros en Puerto Rico, por la salsa y el guayacán para poder alcanzar la tierra prometida. Es necesario que pase por el desierto. Es necesario. Amén. Porque en el desierto es que te sacan las impurezas. En el desierto es que te revisten. Gloria es el nombre de Jesús. En el desierto es que te hacen un verdadero guerrero del Señor. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Comparte esta palabra. Dale me gusta. Aleluya. Y comparte la gloria en el nombre de Jesús. Y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga.